¡Lux se librará de mí tan fácilmente! ¡Pero quién se ha creído que es ese miserable gusano! ¡Tiene! Téntralo un poco. ¡La más remota idea de con quién está tratando! ¡¿Cómo puede hacerme esto si prácticamente lo crié?! Quizá lo mimaste demasiado. Sí, será eso. Bueno, es mejor que descargues tu ira sobre su busto en vez de sobre él. ¡Eso es, Crumb! ¡Eso es! ¡Tengo que acabar con Cusco! ¿Con qué Cusco? ¿Eh? ¡Por supuesto que con el emperador! ¿Te das cuenta? ¡Es perfecto! Una vez eliminado y sin heredero al trono, yo asumiré el poder y gobernaré el imperio. ¡Es brillante! Yo no soy muy listo, pero ¿no te había despedido? ¡Eso solo lo saben tres personas! Y dentro de poco, solo dos. Yo soy uno de los dos, ¿verdad? ¡Al laboratorio secreto! ¡Tiro de la palanca, Crumb! ¡Eres arrojoso! ¡Uy! ¿Por qué tendremos dos palancas? ¡Creta de en medio! Permanezcan sentados y no saquen brazos ni piernas. ¡Más deprisa! ¡Izma, levanta los brazos! ¿Cómo lo hacemos? ¡Oh, ya sé! Lo convertiré en una pulga. Pequeña e inofensiva. Luego meteré esa pulga en una caja. Y luego la caja en otra caja. Y luego me mandaré la caja por correo. Y cuando llegue... ¡La aplastaré con un mazo bien gordo! ¡Es brillante, brillante! Créeme, la mejor idea que he tenido. O para ahorrarme el correo, podría envenenarle con esto. ¡Cógelo, crongo! ¡Oh, siente el poder! ¡Oh! Lo siento. ¡Se aproxima nuestro triunfo! ¡Es hora de cenar!